Aquí estamos en una edición más de Sport & Golf, la 90 y no sé qué, porque me acabo de perder, creo que es la 91, y como siempre he acompañado de dos canarios de oro, dos sultanes de swing, dos estrellas del golf, indudables, y bueno, y dos youtubers de pro, porque ya tienen una experiencia consumada en todo esto. Me toca hoy, Octavio, ¿qué tal estás Octavio? Pues fantásticamente bien, aquí desde las Islas Afortunadas, con el verano perenne que tenemos en las Islas, el 22 grado, ya no me canso de repetirlo, vénganse para Canarias, hemos pasado una tormentita, la cola de una tormenta que ha afectado las Islas Occidentales, pero sin muchos daños, y las orientales, que son tres, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, hemos pasado por un clima veraniego, como siempre. Sí, me mandabas tú, ¿no? Es una pena, nos hace falta también agua como la península, no tanto, porque nosotros estamos mucho más acostumbrados que la península a pasar este tipo de sacrificios, y eso lo tenemos más o menos solucionado con las depuradoras y potabilizadoras que tenemos repartidas por todas las islas. Deseando que yo vaya a la península, que lo están pasando mal, podría ser la mayor sequía del siglo, y no mucho más, la verdad. Lo dicho, lo de antes, vénganse para Canarias. ¿Y qué tal estás, Chicho? Muy bien, muy bien, fantástico, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, otra vez aquí en este magnífico programa. Programa 91, que lo tengo muy controlado, eh, Mariano, un programa muy controlado, esto lo está muy controlado. Oye, de todas maneras, después de lo de Pepe Domingo Castaño, tenemos que empezar, hola, hola, ¿no? Es lo de rigor. Hola, hola. Y nada, muy bien, como hizo Octavio, pues bueno, a pesar de la tormenta, hemos pasado calor bastante duro, con viento sur, con 28 grados, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, tiempo inestable, pero esto es Canarias, nunca se asierta qué tiempo vamos a tener. No, mandasteis por el WhatsApp nuestro. El que tenemos entre los tres, un vídeo muy gracioso en el cual se veía un tío súper abrigado y toda la gente en la playa, porque habían dicho que venía un temporal y el temporal se convirtió en un tiempo verano y se volvieron a equivocar, ¿no? Sí, en la playa de las canteras, un vídeo muy simpático. Sí, sí, simpaticísimo. El tío con guantes, abrigado, tal, con capucha, con gorrito, y ahí no había nada más que buen tiempo. Y muy bien, ya te digo, muy bien, muy contentos. Estuvimos este pasado domingo, pasado sábado, perdón, en el sexto torneo benéfico contra el cáncer. Lo pasamos muy bien, buenos premios, buenos regalos. Recordar que este torneo está apadrinado por Rafa Cabrera Bello, que dio y cedió una banderita de uno de los hoyos del Open Británico con su firma. Eso lo llevó un chaval de un buen jugador de 16 años, Maxi Ruizseñor, 15 años creo que tiene. Todo a sorteo. O sea, el año pasado, pues, me acuerdo que en ese torneo hubo una subasta de una bandera de la Ryder Cup firmada por todo el equipo europeo. O sea, un gran regalo que se llevaron dos chicas y se lo llevaron por un, creo que fue un montante de unos 200 euros que se llevó, ¿no? En la subasta, ¿no? Y muy bien, la verdad es que buen ambiente, buen gol. Fueron tres días de torneo, dos días, perdón, porque fueron tres salidas el viernes por la mañana. Sábado por la mañana, dos salidas. Vienes por la tarde y el sábado por la mañana, dos salidas. Ocho y media, un sábado. Que fue en un pitch and pat, ¿eh? En el pitch and pat, claro. Es un torneo de pitch and pat. ¿Dónde se va a celebrar el campeonato del mundo? De parejas. Más difícil todavía. Y va a ser en febrero. Ya salió todo. Hoy. Salió hoy. La Federación Canaria lo lanzó y en este caso en las palmeras también. María Cacia mandaba, mandaba esta tarde María Cacia, que Sergio García ha donado todo a la recaudación de... Sí, a un hospital, sí. Sí, sí. Exacto, exacto. Y no ha oído ninguna queja. No. Porque la última donación que hizo alguien que no fue a través de una... ¿Quién fue? El dueño de Sara, ¿no? Exacto. Sí. Fue el dueño de Sara y hubo mucho más. Se dio una, efectivamente. Que no lo entiendo. Sí, no, es incomprensible. Donó maquinaria y aparatos y no sé qué a un hospital de una comunidad autónoma de Asturias, ¿no? Ni siquiera de Galicia. No, era para renovar material precisamente para este tipo de cosas. Se montó un lío horrible. A ver que partan muchos hospitales. Pues mira... No, no lo entiendo. Ojalá que no haya ninguna queja. Espero que no lo entiendan. No, no, espero que no. Me parecen absurdas. Totalmente, además. Y además aquí está el montante total. La Fundación Sergio García entregó 123.116,39 euros de la Andalucía Máster al Hospital Universitario de La Paz. El proyecto es de hominización de la unidad de rayos de la zona infantil. O sea, fantástico, regalo fantástico. Enhorabuena, Sergio. Chapó. Y que siga así. Yo creo que, oye, esto se suele hacer mucho en Estados Unidos, ¿vale? En muchos torneos, tú lo sabes, contra el cáncer. Hay muchas obras, muchas obras benéficas dentro de los propios torneos. Y esto creo que es la primera vez que sucede en España o la segunda. Porque siempre hay los montantes donde se van, se reparten y demás. Pero en este caso, Sergio García. Creo que también la experiencia de Estados Unidos se la ha traído a España. Y enhorabuena, chapó. Sí, sí. Enhorabuena, Sergio, la Fundación. Y que no haya nadie que proteste ni se queje por estas acciones que me parecen fantásticas. El único torneo que tenemos de la European Tour, en el 2011 había siete. Una cosa sorprendente. Ahora solo tenemos este y la recaudación se ha cedido. Yo creo que es genial. Y había habido cuarenta y tantas mil personas que acudieron. O sea, estamos hablando de algo... Sí, sí, sí. De una buena recaudación. Totalmente. Y bueno, y entrando en materia, la verdad, qué nervios, qué nervios pasé yo ayer. En Hong Kong, ¿no? En Hong Kong. No estaba en Hong Kong. Mi mente estaba en Hong Kong, pero mi cuerpo estaba en Gran Canaria. Pero como si lo tuviera, ese último hoyo... ¿Pero por qué? Porque un Rafa Cabrera casi gana y al final quedó segundo. No, hombre, no. Había que levantarse a las tres y media de la mañana para verlo jugar. Hay que estar ahí. Lo que pasa es que tenía esa oportunidad incluso de hacer el par y salir con Orsby, con Wade Orsby, en ese posible playoff que se podía haber quedado con menos 11, Rafa. Pero fue una pena porque, fíjate, Octavio, tú lo viste. La salida no fue tan buena. Se le fue un poquito a... un poquito. No se metió en el Rafa. Se metió en el primer corte, ¿no? En el... al lado derecho de calle. Y fíjate que después, qué pena ese segundo golpe. Que sí, le faltó medio metro. Bueno, ya me lo ha genicado. Lo tenía grabado. No pude verlo ayer. Pero ya me lo ha... Le he hecho un spoiler a Octavio. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Es que tú también. Es que vamos a ver. Han pasado más de 24 horas. Ahora tú estás con la bicicleta. O sea, más de 24 horas. Es que no se me ha ocurrido abrir... He visto vídeos del mejor golpe de Rafa. Y lo he pasado de largo. Ya era chico, jurale. Ya me pipidió. Vas a tener que ponerte las gafas esas de Google que vas viendo al mismo tiempo que pedaleas. A ver lo he dicho antes y no me cuentes nada. Yo estaba aquí como otra vez. No, ¿cómo no vas a contarlo? Que está la audiencia ahí esperando lo que tú le vas a decir. Claro que tienes que contarlo. Y la verdad, qué pena. Porque hizo ese bogey. Y también la verdad que al sacarla del bánker se le quedó la bola con una distancia. Que bueno, la bandera esa es complicada. Siempre la ponen muy complicada ese último día. Y bueno, mira. Bien. Enhorabuena, Rafa. Peleó como un jabalco. El segundo día, tremendo como hizo ese menos seis. El tercer día, perdón, el sábado. Y salía en el partido estelar con este hombre, el hindú. Que bueno, cómo pateaba ese hombre. La verdad es que cometió dos errores y al final se fue complicando la vida de mala manera. Pero fue tremendo. Y mira, George V. Pues fue haciendo su juego. Y aún así, fíjate que hizo bogey también en el último hoyo. Es que la tensión es grande. De todas maneras, también le pasó el año pasado a Rafa. Se quedó segundo. Se quedó segundo también. Se quedó segundo. Es un campo que se le da bien. Sí, sí, sí. Y no solo a él, sino a Miguel Ángel Jiménez. Bueno, lo de Jiménez, lo de Jiménez, que es que es tremendo. 63 golpes. Con 54 años, ¿no? Es una razón. Claro, como siempre le preguntan, ¿qué vas a hacer, Miguel Ángel? Y se fue un pulito y una copa de vino. La felicitación de Monty, muy graciosa también. Sí, sí, sí. Bueno, pero no. Bueno, además creo que es el jugador del circuito más longevo que hace 63. Sí, sí, sí. Es un récord, sí. Es una pasada. Ayer un vídeo de Michael Jordan. ¿Os acordáis de Marquez Jordan? Estrella de la NBA. Pasó incluso por el béisbol americano de primer nivel. Bueno, no de todo primer nivel, pero bueno, de las grandes ligas. Y le encanta el golfe también, se le vio en la raíz del año pasado. Quiso pasarse a profesional, pero... Hace 36 hoyos diarios y se mete 6 puros al día. Un tío curioso. Bueno, ahora que estás diciendo del tema de dejar su deporte, en este caso, el baloncesto y ponerse al golf. ¿Sabes lo que ha dicho, creo que, Bale, de Real Madrid, no? Que si sigues con las lesiones, es Handicap 5. Tengo, sin mal, no... Bueno, a mí me lo han dicho, que tiene Handicap 5 y que dejaría el fútbol para pasarse al golf. Curioso, sí. Eso nunca puedes decir que no, pero es bastante complicado, ¿eh? Sí, 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 pero bueno. Rafa Nadal también estuvo dando vueltas con eso en un momento determinado, con la resión de rodilla y tal. Hay varios deportistas con capacidades en varios deportes que han pensado esa posibilidad, pero pocos o ninguno que yo conozca haya saltado y haya llegado a primer nivel, ¿no? Michael Vardasi. Es complicado ganarte la vida con... Muy complicado. Igual que pegar el salto uno de gol para el tenis, es bastante complicado, ¿eh? Es muy complicado. Aunque las disciplinas deportivas, aunque hay muchas que son parecidas, por ejemplo, en temas de coordinación, béisbol, hockey, tenis, golf, e incluso he visto jugadores de bolígol que lo hacen muy bien también, que podían entrar dentro de esta línea de deporte. Es complicado, si eres profesional de uno de los deportes, es bastante complicado que te ganes la vida en otro. No digo imposible, ¿vale? Pero sí que es muy, muy complicado. Hay un aprendizaje muy grande en cuestión de vivencia que a lo mejor lo puedes acortar dos, tres años, pero estamos hablando de aprendizajes de siete y ocho años. Sí, 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 sí. Antes de meterte en el mundo profesional del otro deporte. Es complicado, es complicado. Pero claro, todo el mundo lo ve fácil cuando te dicen, bueno, qué bueno eres, que... Y tampoco se tiene que ganar la vida. Esto lo tienen la vida resuelta. El caso es que se decidan y ya está, ¿no? Es un poco por tener otra actividad, ¿no? Porque yo creo que Bale, Rafa Nadal o Michael Jordan no necesitan más dinero en su vida, ¿no? Y se puede permitir. Claro, pero sí es verdad, y yo ahí los entiendo porque he competido, la adrenalina de la competición y he aceptado... Claro, es falta, es falta. Sí, es falta, falta. Y es verdad que lo he hecho de menos. Alguien ha muerto ahora mismo porque se ha oído que se ha caído algo. Es que lo echará de menos, puede ser... Bueno, es que lo echaba de menos, que vuelve este fin de semana, Tiger Woods. Sí, señor, vuelve, vuelve. Yo me había jugado una cerveza con un pincho con Carlos Vélez de Panamá, que todavía no habéis coincidido vosotros, pero que la audiencia también conoce perfectamente. Y le he ganado. Le he ganado. Todavía no se lo cree, pero bueno, ya veremos. Igual la semana que viene da una vuelta atrás. Pero estaba con Trump el domingo jugando ahí y una serie de jugadores más. Y se le notaba que estaba con muchas ganas y además haciendo alrededor del presidente de los Estados Unidos. ¿Quién lo iba a decir, no? Después del problema que tuvo con los panchitos y que recogió la policía. Ha vuelto otra vez a primera línea de fuego y a conseguir que se vaya olvidando todas esas historias. Igual que se olvidó previamente las historias de su matrimonio y de esas infidelidades. Ah. Pues mira. El hombre puede con la historia, con el peso de la historia. ¿O el peso de la historia podrá con él? Eso nunca se sabe. Efectivamente. Vamos a ver. Por eso. Es curioso, no es curioso. Oye, se me ha olvidado decirle una cosa a Octavio. Que vamos a ir a la publicidad, Octavio. Que es que... Muy bien, Mariano. Muy bien. ¿Qué es necesario para comer? Que os recomiendo encarecidamente que vayáis a Cabanillas Golf. Estuve jugando con Pepe Domingo Castaño, con Jorge Armentero y con un profesional de las lomas, que es el profesor de Pepe Domingo Castaño desde hace más de 30 años, Carlos Hernández, que igual tú conoces, Octavio. Muy buena gente. Sí, desde... Sí, muy buen tío. Un extremeño simpaticísimo y muy agradable. Y la verdad es que lo pasamos muy bien. En un campo de 18 hoyos, 18 retos y 18 experiencias, como es. Hablamos siempre. Y la verdad es que la segunda parte del campo, que yo hacía tiempo que no jugaba, se convirtió en un verdadero reto con el agua. Con el agua. Qué simpática se hacía el agua en todo el recorrido. Y estoy mejorando. Solo he perdido bolas. Así que vamos bien. Vamos muy bien. Y una bola se la llevaron los de delante porque yo no sabía que estaban delante y les sobrevoló la cabeza y se debieron enfadar. Pero bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos. Volvemos en tres minutos. Por favor, no dejen de escuchar y de ver todas las recomendaciones que estoy seguro que van a ser de su interés. Ya mismo estamos de vuelta. Chao. Hasta ahora mismo. Chao, chao. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los nueve primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los nueve siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso a los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es. Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchenos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño. Ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, el corte inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas. Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. De nuevo aquí. Ya estamos de vuelta aquí. Estaba Chicho investigando mientras que veía todos nuestros consejos que ya habían puesto las fechas de todas las pruebas de la PGA del año que viene. Que, por cierto, nos queda todavía una de este año en Australia, ¿no? Sí, bueno, el European Tour, en este caso, el European Tour, ya empezó, se puede decir que ya con el pasado fin de semana, con el UBS Hong Kong, donde Wade se quedó, como todos saben, líder, ganó, bueno, se quedó líder, ganó al final y que Rafa Cabrera se quedó segundo, ¿vale? El próximo torneo va a ser esta semana, el 30 de noviembre, hasta el día 3 de diciembre y es el Open de Australia, con un montante de 1.500.000 dólares. ¿Qué pasa? Que, bueno, ya a partir de ahí, bueno, para que los oyentes lo sepan, no empieza la temporada a partir de enero. Empieza siempre a partir de finales de noviembre. A partir de ahí, ya te ocupa el 2017 o temporada 2017-2018, ¿vale? Y ya de por sí, y aprovechamos que ya el equipo Raiders se va montando, ya se está formando. Y muy cerca, que hoy ya lo decía, ya está Rafa. Rafa ya está en una posición colocado. Rafa está llamando a la puerta, y así lo titulan los compañeros de Tengolf, Rafa llama a la puerta del equipo europeo de la Raiders. Que ya está colocado Sergio García, y ya está colocado, como no, por ranking mundial, está colocado, como no, John Rand. ¿Qué sucede? Pues viendo yo el ranking mundial, también, no ha habido movimiento en las posiciones, y me llama la atención que a pesar de ese segundo puesto de Rafa Cabrera en un pedazo de torneo, se ha quedado igual. Sí, está en la 20, efectivamente. Está en la 20, me llamó muchísimo la atención. ¿Sabes? Perdóname lo que me ha llamado a mí la atención, tú que tienes ahí la clasificación delante. John Rand está cuarto y solo ha jugado 37 pruebas frente a una media de los demás entre 50 y 55. Es espectacular. Ha jugado casi 20 pruebas menos que el primero, y está en cuarto lugar. Y 20 pruebas menos que el tercero y el quinto, y está en cuarto lugar. Es sorprendente. La buena temporada que ha hecho, es mucho mejor de lo que yo creía. O sea, al verlo. Es una pasada, porque además, fíjate, Rafa ha jugado 58 torneos. Claro, ves, Rafa. O sea, lo que es curioso es que la gente no lo sabe, y lo estuvimos hablando, y lo estuve hablando con Maríaca, con Maríaca, sí, en su momento. Lo estuvimos hablando por radio, en Par 4. Pero dice, oye, qué bien, yo de mayor no presenté, así quiero ser jugador de golf, viajar, jugar, tal. Es que la gente no sabe las palizas que se meten en esta gente. Es que no se lo imaginan. Octavio lo sabe. O sea, juegas jueves, viernes, sábado y domingo, sí pasas el corte. Si no pasas el corte, el viernes te vas. Después, coges un vuelo y te vas a otro sitio. Llegas, el lunes estás entrenando. O el martes estás entrenando. Miércoles suele pasar que es el pro-an, ¿verdad, Octavio? Jueves torneo, viernes torneo, sábado torneo. Si pasas el corte y domingo. Y así, todo el año. El arranque es lo peor de un viaje. El arranque siempre es lo peor. Bajo media para empezar. Pero tú imagínate, arrancar, estás cuatro, cinco, seis, siete semanas fuera. Depende de cómo te coincida el calendario que tengas. Y es, llegas una semana, terminas y arrancas de nuevo. Sí, sí, sí. Tienes que haber, bueno, es un coñazo. Tienes que haber lavado la ropa. Es un coñazo. Es un coñazo porque tú dices que, bueno, te puedes llevar la ropa, tal, porque después tus patrocinadores, en este caso, pues es un tailor, es un... No, no, no. Olvídate de los diez, quince primeros de arriba. Olvídate de los diez que están... Exacto. Hablamos de gente del montón, ¿vale? Sí. Algo de eso es que eso les tiene la ropita planchada ahí, probablemente, sin ningún tipo de problema, ¿vale? Claro. Hablamos de la gente del montón y el circuito europeo del 40 hacia arriba, ¿vale? El americano un poquito más. El americano es completamente distinto el circuito. Pero es duro porque es semana a la semana, no te levantas siempre igual, te duele la cabeza, tienes que ir, tienes que estar allí. Exacto. Cambios de comida, estás comiendo constantemente. El simple hecho de acarrear palos, macho. De ir de un lado para otro con la bolsa de palos y... Es espectacular. Aunque te la manden, ¿eh? De un lado para otro. Es una movida, ¿eh? La palabra para que te puedas movilizar es la motivación. O estás motivado o no salgas a jugar. Sí, sí. No salgas a jugar por ahí afuera. Claro. Porque tienes que estar motivadísimo. Tienes que tener las cosas muy, muy, muy claras. Claro. Eso perdón. Porque si no, mueres en un intento. Aparte ya de todas las características que tengas que tener de juego, de condiciones físicas y condiciones mentales y la capacidad de trabajo, si no estás motivado para competir, no salgas a jugar. Sí. Sí, es verdad. Porque implica todo ese tipo de sacrificio. Sí, es verdad. Dura vida. Es que es muy duro. Es que es lo que estábamos hablando con Mariano. Es que la gente no... Perdón. Dura vida la del golfista de nivel medio. Ya del nivel alto, bueno. Sí, pero bueno. Sí, es duro. Pero lo demás es muy duro. Vamos a ver. Yo estoy con Octavio, que los primeros jugadores, bueno, pues no tienen problema. Vienen al polo planchado y tienen sus pantalones y tal. Pero por muchas veces dices tú, oye, qué comodidad. Pero estás todo el día viajando. Las comidas. Cambios de horarios. Saltar el charco. Saltar el otro charco. Volver. Jetlag. No, además es que yo veía esta mañana que está curioseando el tema de la clasificación y he estado viendo los jugadores españoles y jugadores colombianos que tenían que escribir un artículo y ver cuál era la situación. Me había sorprendido que jugadores del circuito de Madrid ocupaban el puesto 1.600 de la clasificación mundial. Realmente hay pocos jugadores. Y te aseguro que ese jugador que veía o esos jugadores que veía en esa clasificación no tienen ni suficiente dinero ni para viajar a veces en los torneos. Era sorprendente. Y eso era el 1.600 del mundo. No, y después ten en cuenta que hay otra cosa que no hemos hablado, porque estos jugadores, bueno, según su economía pueden viajar o no. Pero después jugadores que están ahí arriba, que sí, que no tienen problemas económicos para poder jugar, para poder viajar, etcétera, etcétera. Pero uno dice, oye, ¿y qué necesidad tengo yo de jugar? Próximo fin de semana, sea en Dubái o sea un torneo, el Open de Portugal, por ejemplo, sin quitar ni menospreciar a ningún Open, ¿vale? Pero claro, es que son obligaciones comerciales muchas de ellas. Y entonces estás obligado a jugar X torneos al año, porque me ha llamado mucho la atención el detalle y es verdad, no había caído en el detalle que tú acabas de comentar de los 37 torneos de John Rand. De lo más curioso, ¿eh? Y entonces dice, oye, pues que cogió y dice, vale, yo tenía obligado 37, pues 37, por poner un ejemplo. Y de resto no me quiero quemar. Y viene aprovechado que está. No se sabe, yo no sé si esto ha sido así, o estoy hablando por hablar, ¿vale? No lo sé, no lo sé. Pero después ves los 58 torneos de Rafa, ¡guau! Tela, tela, y además en tres continentes o cuatro continentes distintos. Claro, y después, claro, y después dice, oye, es que es un queme, ¿eh? Es un queme, pero, y bueno, pues mira, ahí está, ahí está el resultado. Y después de estos 58 torneos, te puedo asegurar que no haya pasado el corte, pues, si no, es contarlo con los dedos, ¿eh? Sí. Que Rafa no haya pasado el corte, Octavio, muy poco, ¿eh? Poco, poco. Esta temporada. Este año ha sido fantástico para él, su nivel de juego. Pero vamos, una pasada, una pasada. Y al fin y al cabo, y ganó un gran, un torneo del European Tour, un buen torneo del European Tour. Se llevó también, ¿no? Se ha llevado. Rafa, que lo hará. Sí, este año ganó el Open de Escocia. El Open de Escocia, efectivamente. Y mira, muy bien, genial. Yo creo que ha sido una grandísima temporada la que ha hecho. De hecho, lo puso en su Twitter, que ha dado las gracias a todo su equipo, a su futura esposa, que se casa este sábado que viene aquí en Gran Canaria. Y que vienen jugadores tan importantes como, bueno, Sergio García. Creo que viene Ian Puster. Y así, pues, muchos jugadores importantes que van a estar. También viene Martin Keimer, sé que viene, ¿vale? Y, bueno, no sé si Justin Rose estaba en la lista. Eso me dijeron. Y así, jugadores muy importantes. Y también jugadores, bueno, pues, españoles muy importantes. Que creo que también viene Álvaro Quirós y alguno más, ¿no? De la pandilla, como digo yo, ¿no? ¿Pero cuándo es la boda? Este sábado. O sea, que no juegan en Australia, porque Australia es el sábado, si no. No, no, no. No juegan en Australia. Viene para acá. De hecho, ayer, cuando yo hablé con su padre, que ayer en el cabildo de Gran Canaria le entregó el premio al mejor deportista del año de la isla de Gran Canaria. Y hablé con el padre y dice, mira, en este momento mi hijo viene volando de Hong Kong. Porque el sábado se casa. Diciendo, ya lo sé, ya lo sé que se casa. Y estoy hablando con el padre, que él mismo recogió el premio. Y le di las felicidades. Y estábamos ahí en el cabildo un poco, pues, incluso comentando lo que había pasado en esa última jornada en Hong Kong. Y, bueno, bien. La verdad es que bien, todos contentos. Y como pone Rafa, dice, espero que mi mujer no me ha mandado de por no haber ganado. Hay que decir que los cabildos en las islas son instituciones públicas, ¿vale? De las más antiguas, junto con los ayuntamientos. Exactamente. Y muy reconocidas, con un patrimonio propio. Y una gestión de reparto de impuestos a la par que el gobierno autónomo. No sé qué par, nunca lo sé bien. No, pero es como decir... Con diputaciones. Exacto. Si en Península están las diputaciones, en este caso en las islas son cabildos, ¿vale? Pero tienen una importancia tal y, bueno... Cada isla tiene su cabildo, ¿vale? El cabildo insular, efectivamente. Sí, señor. Oye, espérate que luego me dices que te corto. Así que no te dejo empezar y así no tienes problemas. Y en las islas también se da mucho el tema de la necesidad de un lugar donde habitar o de un terreno para construir. Yo conozco una inmobiliaria, se llama Centro y 21. Sería la ideal. La ideal, la más adecuada. Estoy muy agradecido que hayas mencionado Centro y 21 porque coincide ampliamente con mi criterio. Te lo agradezco un montón. Yo creo que también con la del de Chicho y el hermano de Chicho. Totalmente, totalmente que en breve habrá noticias. Habrá noticias en breve. Centro y 21 y en especial Centro y 21 Antilla les va a dar un servicio extraordinario y deben tenerlo siempre presente. Escuchen ahora este pequeño recordatorio sobre Centro y 21 que les va a gustar y les va a dar una idea de que están hechos para crear hogares. Y seguro que les puede interesar. Volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Ya mismo. Centro y 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centro y 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centro y 21 Antilla. Creamos hogares. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Te acompañamos. 24 horas, contigo. www.cabanillasgolf.es Escuchas CoachingGolf Radio. Una radio online disponible en nuestras webs. www.coaching-golf.es Así como www.coachinggolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. www.coachinggolf.es.es ¿Conoces la edificación? ¿Coaching Golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching Golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia, José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid. Además, Edna Puentes desde Colombia, Carlos Vélez desde Panamá y mucho más. Y mucho más. También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista, Golf Circus, Tijuana. ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es. Además, escucharás Coaching Golf Radio. Mientras que lo haces. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con número. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Bueno, pues ya que no quería cortarle la palabra a Octavio, sino que no le he dejado empezar. Si quieres, empieza tú ahora, Octavio. Y nos cuentan. Bueno, ahí hablando, Chicho comentó antes algo de Álvaro Quiroz y yo quería una pequeña puña. Ahí hay un torneo que está cogiendo cierto interés. Lo organizan Rafa Nadal y José Medio de la Saba. Ah, sí. Es un torneo solidario donde invitan a diferentes golfistas, sobre todo profesionales, y a varios chefs de renombre a nivel nacional, ¿vale? Con alguna que otra sella de Michelin. Pero ahí, no lo digo por el torneo, que no deja de ser un torneo solidario, que está muy bien todo ese tipo de cosas, como comentábamos antes. Sino el pequeño detalle de que Álvaro Quiroz, que estaba por ahí, ha dicho que vuelve con Pepín Rivero, buena noticia, para empezar a trabajar otra vez con él y con el equipo de Pepín. Eso es fantástico que hayan vuelto. Rompieron hace un año, no sé si lo recuerdas. Sí. Que fue muy sonado y ha vuelto, ya están gestionando las temporadas, están todos ya, Gonzalo que acaba de conseguir la tarjeta del tour, J.E.G. y todos ellos ya planeando la temporada. Y uno de ellos es Álvaro y se está preparando técnicamente y físicamente para afrontar el tour. Bueno, ese es el mayor de los mandatarios del tour, que va a haber una serie de cambios. Pero bueno, ese tipo de cosas al final, no sé por dónde acaban, porque siempre van a haber cambios y al final no los hay del todo. Por lo menos no cambios significativos que tú digas, bueno, ha cobrado otro, ha ido por otras lindas, por otros caminos en el tour europeo, siguen en la misma línea. Pero bueno, es así. Había salido también, no sé si lo viste, espérate a ver si lo encuentro, estaba mirándolo antes por internet. Un estudio... Ah, sí, sí, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Estaba curiosísimo. Mariano estará diciendo, pero estos dos de qué están... Estos dos de qué hablan y además se estaban viendo al mismo tiempo, a ver, sin haberse dicho nada previamente. Hay un estudio que nos hemos comentado muchas veces sobre el juego lento. Hay un estudio que demuestra que jugar más rápido quita golpes, ¿vale? ¿Ah, sí? Sí, han hecho un estudio bastante científico, por lo visto, que pasar menos tiempo encima de la bola antes de pegar un golpe podría reportar a un jugador del tour europeo un extra en ganancias de 189.000 euros. Qué barbaridad. O sea que cuanto menos piensa es mejor juego, ¿no? Cuanto menos piensa es mejor juego. Es un dato muy curioso. Me llamó muchísimo la atención, igual que Octavio, la verdad. Pero bueno, no sé, no sé cómo... Desde luego que el otro día vi a una persona jugar en Vandama que hizo los 18 años jugando match play unas tres horas. Tres horas, ojo. Y se quedó tercer lugar. No me preguntes cómo. Ya le metió velocidad andando, además. Tenía prisa, iba pidiendo paso porque dice que tenía que coger un vuelo. No estoy de acuerdo si iba a coger un vuelo, pero bueno. Pero bueno, cosas que pasan. Y iba tan deprisa que teníamos que darle paso. Que yo no quería darle paso, por supuesto. Y porque no vas con odio perdido, ojo. Ojo. El tema de normas y reglas hay que saberlas tratar. Y bueno, pues al final de él jugó su torneo. Y se contó su lugar. Pues mira, la estadística está ahí, ¿no? Si va más rápido, quita golpes. Mariano, que ha estado tratando gente en ese sentido. Yo creo que la gestión de las rutinas, ahí es donde está el problema. La capacidad que tengas para gestionar las rutinas, ¿vale? Hay gente que se muere en las rutinas y hay otros que son capaces de gestionarlas bastante rápido. Realmente son 40 segundos, 18 hoyos, que no llega más allá de nada. Ocho minutos. Siete minutos en total. No creo yo que este estudio sea un paso A. ¿Cómo? Que no creo yo que este estudio vaya más allá de que está bien hecho, de que está muy bien, de que han sacado una serie de estadísticas como los 189.000 euros, que el ritmo más rápido mejora el rendimiento, un tiempo más reducido sobre la bola, todos los pus como resultado, mejora un 90%. No lo sé, no creo que llegue mucho más allá. Porque cada jugador tiene un control sobre su rutina. Y estoy de acuerdo en esto, sí estoy de acuerdo que cuanto mejor la gestionan, cuanto más tiempo tarda, menos pensamientos malos aparecen, ¿vale? Sí. O sea, que al final... Yo creo que está ahí el fin de que cuanto menos piensas, mejor juegas. Eso es así. Pero bueno, eso suele pasar porque, por ejemplo, yo conozco gente que no tiene la... que llega a la bola y no hace swing de práctica. O sea, directamente coge el hierro y dice, yo creo que este es el hierro 7 y le pega. Yo. Antes hacía prácticas, ahora ya no. Pero eso me refiero, eso son gestiones. No todo el mundo tiene esa capacidad de gestionarse así. Y muchos de los que se gestionan así, quieran o no, o lo hayan hecho o no, normalmente detrás hay un trabajo, ¿vale? Totalmente. Confianza, lo que hablábamos antes. Básicamente en confianza. Yo necesito solamente colocar las muñecas. Vale, entonces a eso iba ahora. Hay un punto bastante grande de confianza en lo que vas a hacer, ¿vale? Otro que es que luego salga bien, ¿eh? Pero de confianza la tengo, pero vamos. No, no, pero a eso me refiero. La gestión de la rutina tiene que ser constante. O sea, no importa si la fallas. O sea, porque el hacer eso, fallarla, y después morirte en el siguiente golpe pensando, pues, no has hecho nada. Significa que siempre tienes la misma rutina y la gestionas de esa forma, con un corto periodo de tiempo, muy cortito. Sí. Y eso hace que te importe, te vea igual que la falla o no, aquello no te va a cambiar. Así tiene que ser, efectivamente. Sí, es verdad que estoy de acuerdo con eso, en acortar las rutinas, en que el tiempo sea menor, porque considero que el jugador mejora. Pero no sé cómo se va a llegar, cómo trasladamos esto a la cabeza de los jugadores. ¿Sabes lo que te digo? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Por cierto, ¿quieres saber cuándo se va a jugar el máster de Augusta el año que viene? Bueno, es una buena idea, cuéntame. Del 5 de abril hasta el 5 al 8. Pues ya sabéis eso. ¿De la semana de abril? Justo antes de la semana santa, siempre es, ¿no? Y me ha llamado muchísimo la atención, porque como ha salido todo el calendario, he estado revisando todo el calendario del tour europeo, pero incluye el máster de Augusta. Es decir, incluye los grandes, ¿vale? Porque ahí está incluso el máster. Y los campeonatos del mundo. Exactamente. Y es curioso, fíjate, porque me llama más la atención todavía. Fíjate que se va a jugar. El día del 21 de marzo al 25 de marzo, el Dell Technology, el Match Play, que se juega en Austin, Texas. Como si estaba jugando estos dos últimos años, ¿vale? ¿Te acuerdas que antes se jugaba en Arizona? Y ahora se está jugando en Texas. Un campazo que se le da muy bien a Rafa Cabrera, por cierto. Y se va a jugar la semana anterior. ¿Se puede decir? Dos semanas antes, perdona. Es justo la semana siguiente a la semana santa. Siempre la colocan, ¿no? Antes o después de la semana santa este año. Y ahí se va a jugar. Y después, más adelante, el Youth Open, se va a jugar el día 14 de junio. Se va a jugar en Nueva York. Y después el grande, el Open británico, el 19 de julio, que se va a jugar en Carnoustie, ¿no? En Carnoustie, ¿no? En Carnoustie, correcto, correcto. Y el Open de Escocia, que va a defender Rafa, se va a jugar en Gling Eagles. ¿Cuál fue el que ganó John Randall? ¿El de Irlanda? El de Irlanda, exacto. El Dubai Duty Free. Que este año, no me acuerdo, no se jugó. Pero el año que viene se va a jugar en Ballyfy. No os metáis conmigo, os digo que tenéis dos minutos. Bueno, pues rápido, lo único que aquí no aparece, no aparece, aparece el Youth Open, aparecen muchos torneos, pero no aparece, tengo que buscarlo. No está puesto, ah, aquí está, sí señor. El 28 al 30 de septiembre, ¿qué se va a jugar? Raider Cup. Efectivamente, ahí está. Del 28 al 30 de septiembre, la Raider Cup, que se juega en el Golf Nacional, en París. Empieza el 25 realmente, que ya, yo ya he estado mirando tele. Sí, el 25 al 30, exacto. Pero es la semana grande, la semana donde se presentan los equipos, etcétera, etcétera. Y bueno, jugaremos en Europa. ¿Estaremos o no estaremos ahí? Bueno, vamos a ver si conseguimos los patrocinios, que ahí andamos, ¿no? Luchando por la Patria del Rey, Coaching Golf y Radio Televisión Golf, que a veces se me olvida. Y próximamente por Televisión Golf, que nos queda nada, unos días para que haya un tercer canal. Pues a ver, a ver, a ver si estamos ahí y lo conseguimos. Ya tenemos 25.000 visualizaciones en poco más de un mes en el canal de Radio Televisión Golf y 350.000 en el otro. Es una burrada espectacular y que hay que agradecer permanentemente. Bueno, pues sería ideal que en París pasara otra pequeña medaina. No estaría nada mal y que nosotros lo viéramos allí mismo. No, bueno, como medaina no, porque se sufre. Se sufre, se sufre mucho. Se sufre, o sea, que sea, tampoco que sea un corre-corre, o sea, un pasacalle. No, no, yo creo que tiene que ser una competición bonita, una competición tensa. No, no, si vamos nosotros allí, que se acabe el último día en el último minuto, macho, no me jorobes. O sea, a ver si van a acabar antes de tiempo y no se han jorobado la Raiders para allá. Hay un artículo de Oscar Díaz en Ten Golf muy interesante sobre la Raiders Cup y los comentarios. Cuando te bates la lengua en demasía con respecto a los torneos y en este caso a la Raiders Cup, vale, está muy simpático, está muy simpático leer el que quiera que se acerque a Ten Golf y lo lea. Muy bien. Vale, lo leeremos. Que calladitos muchas veces estamos mejor, sí. Sí, suele pasar. Suele pasar, pues lo miraremos a ver qué es lo que dice Oscar Díaz, que es un tío muy amable, una buena persona y además escribe como los ángeles. Sí, sí, sí. Sí, sí, bastante bien, el artículo está muy simpático. Pues sí, la verdad que sí, habrá que verlo. Habrá que verlo. Genial. Con ese artículo y con esa idea y con el recomendado, por cierto, recomendando que lean la revista Tijuana colombiana y la soy golfista colombiana, que la última salió la semana pasada y la primera que he dicho sale la semana que viene, pues yo creo que es el momento de despedirse, ¿os parece? Lástima que termino el festival de hoy. Nosotros no decimos hola hola, pero decimos adiós, adiós, ¿os parece? Copiar a un maestro. Cuidaros mucho, ser felices sobre todo, jugar mucho al golf, ¿cómo es eso de los pares, los verdis, todo eso que lo dices también, Chicho? Bueno, pues nada, a todos esta semana disfruten, jueguen al golf y a todos les deseamos muchos eagles y verdis, que sean a pares. Eso estamos bien. Y hay que darle siempre a la bola pequeña. Yo voy a recordar el final de mi artículo de Tijuana. Y recuerden, recuerden una cosa, como decía Albo Cazas de Char Barclay, hay dos cosas en este mundo que aunque se juegue mal, se lo pasan más bien. Una de ellas es el golf, la otra ya saben cuál es. Cuídense, chao, chao. Hasta el programa próximo, chao. Volvemos en tres minutos. Coaching Golf Radio. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. ¡Le va a gustar! Escuchas Coaching Golf Radio, una radio online disponible en nuestras webs, coaching-golf.es, así como coaching-golf.es, desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android. Sencillo, sin instalar nada y sin esperas. Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año. Escúchanos también en la web juego-interior.es. Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio. Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de CoachingGolf, www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa. El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web e-app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. Escuchas CoachingGolf Radio. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. ¡Creamos hogares!